El Gobierno de México cumplirá su compromiso de rescatar los cuerpos de los mineros fallecidos en pasta de conchos y los trabajos avanzan. Todavía falta tiempo y están avanzando bien. La empresa que está a su cargo, a cargo del rescate de los mineros de pasta de concho, es una acción muy intensa, pero al mismo tiempo muy humana, también compleja por lo que se está llevando a cabo de los trabajos de excavación y vamos a cumplir. El 19 de febrero de 2006, 65 personas que trabajaban en la mina de carbón pasta de conchos en San Juan Sabina, Coahuila, perdieron la vida a causa de una explosión. Tragedia que fue provocada por la negligencia de las empresas mineras, la falta de protocolos y la corrupción de autoridades. A 17 años, la herida sigue abierta y todavía quedan deudas que cubrir con las familias de las víctimas. El expresidente Felipe Calderón hizo la promesa de rescatar los cuerpos, indemnizar a los deudos y castigar a los culpables, pero incumplió. Grupo México, dueño de la mina pasta de conchos, declaró como muertos a los mineros, sin siquiera realizar una investigación para comprobarlo. Desconoció los dictámenes que meses antes advertían fallas de seguridad y tras el accidente pagó una multa menor para sepultar el caso. Todos los gobiernos anteriores habían omitido el sacar los cuerpos de los mineros. Nosotros lo que hemos hecho es que se pagaron todas las indemnizaciones, todas, a los familiares. Fue hasta 2020 que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares y presentó un plan de rescate. Entregó indemnizaciones por 3.7 millones a cada familia y ha construido obras en comunidades mineras de Coahuila, incluyendo la próxima edificación de un memorial. Adelantó que el 15 de marzo iniciará la segunda fase de este plan, aunque recordó que el proceso de extracción en la mina será largo, pero aseguró la inversión de más de 2.000 millones de pesos para que en el primer trimestre de 2024 se hayan recuperado por completo los restos de los mineros. A la par, el gobierno trabaja en el rescate de los mineros atrapados en la mina El Pinavete, también en Coahuila, tras el accidente del 3 de agosto de 2022. Al momento se lleva un avance de 37.7% en las labores y se prevé que a finales del año puedan sustraerse los cuerpos. Entonces, como dijimos que íbamos a atender a las familias, que no se había hecho nunca, cumplimos.